Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, con la ayuda del verdadero Espíritu vamos a seguir desarrollando otro aspecto muy importante de la Sagrada Escritura relacionado con el mismo tema que estamos compartiendo para saber quién es ese Espíritu En nuestros anteriores temas lo habíamos hecho antes primero teniendo la oración privada pero creo que es más importante empezarla con una oración Con vuestro permiso me voy a postrar para poder pedir la dirección del verdadero Espíritu en el momento en que vamos a iniciar con la exposición de este tema Gracias Padre Celestial porque una vez más en tu infinita misericordia permites que podamos estar en condiciones para poder presentar este tema deseando que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón para que tu palabra que es viva y eficaz penetre en lo más profundo de aquellos que te buscan y que podamos prepararnos para ese encuentro contigo en el nombre de tu Hijo nuestro Amante Redentor te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén Y abrimos ya la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer en el libro de Romanos Romanos capítulo 8 versos 9, 11 y 14 nos dice así la Sagrada Escritura Pablo en el inicio de este pasaje nos muestra dos clases de personas una de ellas mas vosotros no vivís según la carne ¿cuáles son las obras de la carne? pecado lo puede sellar en Gálatas capítulo 5 toda la diversidad de formas de pecado y Pablo está diciendo mas vosotros no vivís según el pecado sino según el Espíritu y es aquí donde nosotros debemos discernir claramente en que Espíritu estamos en el Espíritu de la carne siguiendo siendo pecadores como antes éramos o estamos ahora bajo la influencia del verdadero Espíritu para no andar conforme a la carne sino para poder vivir conforme al Espíritu y nos sigue diciendo el apóstol Pablo si es que el Espíritu el Ruach de Elohim mora en vosotros no está diciendo ningún Espíritu Santo como un tercer Dios hermano y hermana Pablo en todas sus cartas está haciendo referencia al Padre y al Hijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis como todos los demás autores en ningún lugar de la Biblia aparece un tercer Dios que pueda tener las funciones del Padre o del Hijo dice y el Espíritu de Elohim el Ruach de Elohim mora en vosotros pregunto ¿quién tiene el Espíritu del Padre? ¿quién es el que puede morar en ti y en mí hermano y hermana? si al Padre nadie le ha visto jamás y el Hijo es la voz del Padre es la imagen del Elohim invisible refleja su carácter refleja su gloria es evidente de que el mismo Hijo es el único que tiene el Ruach el Espíritu del Elohim invisible porque él lo vino a revelar con su carácter y el mismo apóstol Pablo nos sigue diciendo a continuación y si alguno no tiene el Ruach de Yahshua y si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua no es de él es evidente hermano y hermana que me escuchas que en toda la Biblia va a ser solamente la definición de dos personas a las que tengamos que adorar al Padre y al Hijo si tenemos al Espíritu del Hijo tendremos al Espíritu del Padre si no tenemos el Espíritu del Hijo no podemos estar con él y si no estamos con él ¿quién será el que estará gobernando tu vida? si no tienes el Espíritu del Hijo y tienes a un tercer Dios llamado Espíritu Santo ¿quién estará gobernando tu vida? veamos lo que nos sigue diciendo el verso 11 de Romanos capítulo 8 y si el Espíritu y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yahshua ¿quién levantó de los muertos a Yahshua? ¿quién? el Padre hijo del Ojim sal fuera tu Padre te llama tu Padre te llama mora en vosotros el que levantó de los muertos a Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu por su Ruach que mora en vosotros no os dejaré huérfanos vendré otra vez a vosotros y aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo con vosotros ¿cómo? con su propio Espíritu con ese mismo Espíritu que hablaba en el Viejo Testamento con los profetas para comunicarse con ellos en cierta ocasión en verano era 34 años estando en la isla de Puerto Rico en la localidad de Cataño me habían invitado a asistir a unas conferencias de la iglesia pero anteriormente había asistido y entraba vacío y salía peor me invitaron y dije no no voy os llevo en el auto pero no entro y no entré cumplí con mi misión los llevé me esperé afuera y los devolví a su casa pero al día siguiente una voz en mi interior me dijo hoy ve no fui rebelde a ser llamado hasta el día de hoy mi querido hermano y hermana que me escuchan han pasado casi ya 34 años y cada vez estoy más firme en la fe a pesar de los problemas que hay en este mundo que nos envuelve ¿quién me dijo hoy ve? ¿quién? porque yo escuché la voz en mi interior ¿quién me dijo hoy ve? el mismo espíritu del hijo que se comunica con el pecador el único hermano y hermana que me escuchan no hay más padre e hijo y en el verso 14 el mismo apóstol Pablo nos dice porque todos los que son guiados por el espíritu ¿de quién? de Elohim porque todos los que son guiados por el ruach de Elohim estos son hijos de Elohim espíritu de Elohim espíritu de Dios ruach de Elohim ruach solamente hay uno hermano y hermana solamente tenemos un abogado y solamente tenemos un mediador entre el padre y nosotros el hijo no hay nadie más hermano y hermana que me escuchan no hay nadie más veamos lo que nos dice también el mismo autor en segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 porque Elohim porque Yahshua es el espíritu es el ruach y donde está el espíritu de Yahshua allí hay libertad que más nos dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahshua no la gloria de un tercer Dios la gloria de Yahshua somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿como quién? como por el espíritu de Yahshua ¿como podemos ser transformados nosotros de gloria en gloria? contemplando mirando a quien aquel que dio su vida por ti y por mi hermano y hermana que me escuchan contemplándole a él mirando su vida y contemplando su muerte en el madero siendo totalmente inocente cargando con tus pecados y con mis pecados es cuando al contemplarle podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu de Yahshua nos sigue diciendo el capítulo 4 verso 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yahshua el cual es la imagen de Elohim quien está cegando la mente para que la gente no entienda las verdades del evangelio quien el Dios de este siglo el Dios de este mundo el príncipe de este mundo Satanás el príncipe de este mundo dice que está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no para que no le resplandezca la luz de las buenas nuevas de la gloria de Yahshua el cual es la imagen de Elohim no hay más que dos clases de personas hermano y hermana en este mundo simientes de Satanás simientes de Yahshua la simiente de Satanás son aquellos que el mismo príncipe de este mundo está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no puedan entender algo tan elemental como que el espíritu del padre es el mismo hijo nuestro único abogado y mediador que quiere que estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo veamos un poquitín más adelante Filipenses capítulo 1 verso 19 nos sigue diciendo el mismo Pablo porque sé que por vuestra oración y la suministración del espíritu de Yahshua esto resultará en mi liberación de quien está hablando Pablo de que espíritu está hablando Pablo de que ruaje está hablando Pablo del espíritu de Yahshua no hay otro hermano y hermana que me escuche no hay ningún tercer Dios llamado espíritu santo debe definir claramente la correcta interpretación de la palabra espíritu y la correcta interpretación de la palabra santo para que puedas entender que el único ser perfecto santo y puro fue el único abogado y mediador entre el padre y nosotros aquel que tenía y reflejaba la gloria del elogín invisible y termino esta reflexión con primera de Pedro capítulo uno versos diez y once lo dice así la sagrada escritura los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación de quien está haciendo referencia el apóstol Pedro de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros de los profetas del viejo testamento indagaron inquirieron buscaron y nos sigue diciendo el verso once escudriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Yahshua que persona y que tiempo indicaba el ruach de Yahshua que estaba en ellos así como en nuestro anterior tema estuvimos viendo a través de la escritura que era el mismo hijo quien dijo derramaré de mi espíritu y yo yo soy vuestro consolador en el nuevo testamento es evidente que todos los apóstoles todo lo que escribieron hacen referencia al mismo espíritu del hijo al mismo ruach del hijo hermano y hermana que me escuchan escudriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Yahshua que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yahshua y las glorias que vendrían tras ellos quien a través del nuevo testamento podemos tener la seguridad que se comunicaba con el pecador en el viejo derramando su espíritu derramando su ruach el hijo el mismo hijo que se revela en el nuevo testamento y al mismo hijo que te está diciendo a ti y a mí que adoremos solamente al padre y al hijo para que podamos tener comunión con ellos dos porque no hay ningún tercer Dios hermano y hermana que me escuchas termino esta reflexión de la misma manera que la inicié postrándome para poder tener la oración gracias padre celestial porque me has permitido poder desarrollar este tema influenciado un poquitín por esta dolencia en las cuerdas vocales sabemos que el enemigo no desea que tu palabra sea presentada pero tú sigues ahí padre dándome aliento para poder continuar con tu verdad presentándola para que aquellas ovejas que te buscan encuentren al verdadero pastor te encuentren a ti y puedan seguirte y podamos prepararnos para ese encuentro contigo en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo en el nombre de tu hijo te lo pedimos y te damos las gracias amén bien hermanos hasta nuestro próximo tema que nuestro padre celestial juntamente con su hijo les protejan es mi deseo y oración hasta entonces una voz sin fronteras una voz sin fronteras presentó restaurando las sendas antiguas el evangelio eterno vi volar vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el evangelio eterno